Bueno, giro de Andrés de León, muy bien. Sin tu mirar, para enloquecer y hacerme volar. Dices que es muy pronto, lo tienes que pensar, pero mi corazón ya no puede esperar. Quiero vivir amarrado a tu cuerpo, déjame estar enganchado a tu amor. Quisiera estar en todos tus recuerdos, déjame tan solo amar. Prometo, no te daré, yo te seré y te cuidaré. Basta con tu mirar, para enloquecer y hacerme volar. Dices tener miedo de volverte a enamorar, ya enloquecer en el amor, más te voy a demostrar. Quiero vivir amarrado a tu cuerpo, déjame estar enganchado a tu amor. Quisiera estar en todos tus recuerdos, déjame tan solo amar. Quiero vivir amarrado a tu amor. Quiero vivir amarrado a tu amor. Déjame estar enganchado a tu amor Quisiera estar en todos tus recuerdos Dejame estar en solo amar Quiero vivir amarrado a tu cuerpo Déjame estar enganchado a tu amor Quisiera estar en todos tus recuerdos Déjame 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 estar en todos tus recuerdos Muchas gracias por la oportunidad, de verdad Un artistazo acá Talento Un abrazo, por favor, muchas gracias Ya, anda ¿Se cumplieron? Anda, que te lo cumplieron